La compañía Comax Torrón S.A. se apresta a celebrar sus cuatro años de fundación, por lo cual ha programado varias actividades para el día de mañana, comenzando con una caravana que recorrerá las principales calles y avenidas del Cantón, para luego concentrarse en los terrenos de la empresa, que están ubicados en la Ciudadela Brisas del Mar. Ahí se desarrollará un programa especial. Sobre esta celebración de un año más de aniversario, conversamos con sus principales de la compañía, en este caso con el gerente, el señor Santos Álvarez, y el presidente Gulfrido Vivanco, quien nos dieron a conocer de la programación de las fiestas. Hoy en este mes, cumpliendo cuarto año de aniversario más, nos sentimos felices, contentos y satisfechos de estar junto a toda esta linda y hermosa ciudadanía de nuestro Cantón. Y estamos pues invitando especialmente a todas las autoridades, quienes trabajan y están trabajando con nosotros, especialmente al señor alcalde, a los señores de la Agencia Nacional de Tránsito, la policía, quienes van a trabajar con nosotros, aquí dentro del Cantón, y están trabajando hasta el momento, somos muy agradecidos de todos ellos, por eso nos hemos invitado a ellos, para pasar en este día muy especial, que es para nosotros y para todo el pueblo en general. De un año más, servir y esperamos que Dios y la Reina nos preste vida y salud, para seguir prestando, no solo estos cuatro años que cumplimos en esta fecha, sino muchísimos más. Darle a conocer a la ciudadanía, que nosotros tenemos una actividad, en la cual pues todas las unidades estarán a partir de las ocho de la mañana, aquí en la sede, para luego dirigirnos al Coliseo, y de ahí salir con las autoridades, haciendo un recorrido por toda la ciudad, para que conozca el pueblo que estamos cumpliendo un aniversario más, y en la cual nos dirigiremos a la ciudad de las brisas del mar, donde están los terrenos de la compañía. Para ahí pues se vienen los Juegos, una mañana y tarde deportiva, en la cual hemos invitado pues a los señores taxistas, al GAT municipal, así hemos invitado a los ingenieros, y también va a haber, la compañía también va a ser partícipe de los Juegos Deportivos, así mismo pues a las mujeres, a las socias, y a las mujeres de los socios, también pues estarán interviniendo, pues lo que es Indoor Femenino, con la otra que es de Colinas de Santa Fe, pues de las brisas del mar, pues también van a participar, entonces ahí va a ser una mañana y tarde, también va a haber Juegos Recreativos para los niños, como es Pablo Encebado, Hoy es Encantada, bueno, un sinnúmero para los hijos de los socios. Ahí el apoyo también por parte del municipio, ¿no? Lo tenemos también al señor vicealcalde, para que una persona que Ever Ponce siempre está con nosotros, siempre nos está colaborando, y especialmente el alcalde, la autoridad, siempre cuando hemos ido, siempre nos ha abierto las puertas para cualquier cosa, solicitud, él está siempre apoyándonos a la compañía mototaxi, porque a los choferes, que como nosotros hemos venido haciendo con la comisión de disciplina, tratar bien al cliente, conducir suave, para que también el usuario se sienta beneficiado, y también hasta para cualquier accidente, evitar accidentes, entonces nosotros por eso tenemos una comisión, donde ellos se encargan de revisar las unidades, que estén en buen estado, y hasta eso, el exceso de velocidad, hemos tratado de que los conductores no vayan en exceso de velocidad, entonces toda esa situación se está viendo, para que, por eso dijo, prevenir los accidentes, para que el usuario se sienta conforme con nuestras unidades. Además pudimos recoger la opinión de una usuaria, que ocupa los servicios de las mototaxis. Bueno, para mí yo les desearía que sigan adelante, y por tanto, así como se portan bien educadamente. Nuestras sinceras felicitaciones a quienes conforman la compañía Comax Torrón S.A. en nuestro cantón, Arrendillas, que sigan cumpliendo muchos años más, y que siempre estén al servicio de la comunidad ardillense. Felicitaciones. James Onzucal, Arena Noticias.